La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampliar las medidas provisionales para proteger los derechos de 15 personas, así como sus respectivos núcleos familiares, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua. Las 15 personas son Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial en el Partido Político Ciudadanos por la Libertad y la ex presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. También Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex miembro de la Junta Directiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Walter Antonio Gómez Silva, ex administrador financiero de la Fundación Violeta Barrios. Marcos Antonio Fletes, ex contador general de la Fundación. Lourdes Arrólica, ex trabajadora de la Fundación. Pedro Salvador Vázquez, chofer de Cristiana María Chamorro. Arturo José Cruz Sequeira, precandidato presidencial de la plataforma Alianza Ciudadana. Luis Alberto Rivas Anduray, ex vicepresidente de Funides y director de Banpro Grupo Proamérica. La lista de personas incluye también a los líderes y lideresas de los partidos políticos Unión Democrática Renovadora, como es Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco y el líder político de la coalición nacional, José Bernat Pález Arana. La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de la mayoría de las personas identificadas y sus núcleos familiares, según correspondía, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, a lo que hace referencia el artículo 25 de su reglamento. Al igual que las actuales personas beneficiarias del asunto Juan Sebastián Chamorro y otros ante la Corte Interamericana, la CIDH destaca que las personas identificadas son personas públicas conocidas o identificadas como de oposición al actual gobierno de Nicaragua. Integrantes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, particularmente, han buscado impulsar que las elecciones generales del 2021 sean democráticas y que se garanticen los derechos humanos. La comisión solicita a la Corte que requiera al Estado de Nicaragua adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger de manera efectiva la vida, integridad, salud y libertad de estas 15 personas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.